¡Aquí por qué! ¡Aquí por qué no caigamos! Le pregunté a ti nada más ¿A cuál hijo quiere más? ¿Por qué tantas atenciones? ¿Para qué se porta más? Recuerdo bien sus palabras El fin de siempre está Como su madre es mi Donde mi madre nace Son diferentes sus nombres Pero es igual el bien Pasan los años y crecen Forman del bien y del mal Algunos se cuidan solos Y a otros hay que cuidar Le pregunté a mi mamá ¿A cuál hijo quiere más? ¿Por qué tantas atenciones? ¿Para qué se porta más? Recuerdo bien sus palabras En mi mente siempre está Ahora que tengo mis hijos Mejor te puedo entender Aquellas sabias palabras Que de todo lo que escuché Que de todo lo que escuché Pasan las noches pensándote Mis hijos donde andará Algunos se cuidan solos Y a otros hay que cuidar Y a otros hay que cuidar Cuántas razonesías Y yo te extraño Gracias Eso es el mancito Y recuerda como hemos cantado Tantas canciones Tantas canciones